María Matos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hablando de vista, que ha costado ver lo que el CIS quería decirnos esta noche, pero tú has encontrado cosas llamativas. Pues sí. Atención porque es el último CIS que vamos a ver antes de las elecciones generales de este mes. Será el barómetro que se compare con los resultados reales de las urnas. Y esta vez parece ser que muchos se han echado las manos a la cabeza diciendo que hay datos difíciles de creer y cosas que no cuadran. Pero antes de nada, tenemos que saber que se han realizado 16.400 entrevistas personales. Casi seis veces más que las que se llevan a cabo para los barómetros mensuales. Se han preguntado en todas las provincias españolas entre el 1 y el 18 de marzo y ha tenido un coste, atención, de 300.000 euros. Según el CIS, si las elecciones se celebrasen hoy, el Partido Socialista las ganaría. Algo que no es novedad, ya que desde que Tezanos preside, pues siempre ha colocado a Pedro Sánchez como el más votado. Le otorga una horquilla de entre 123 y 138 escaños. El Partido Popular de Casado, en caída libre, perdiendo muchos diputados, aunque conseguiría la segunda posición con horquilla de entre 66 y 76 asientos en el Congreso. O Ciudadanos, en el Podium, con casi el mismo porcentaje que en las anteriores elecciones. Y escaños está entre los 42 y 51. Unidas Podemos perdería prácticamente la mitad de sus diputados y se quedaría con entre 33 y 41 escaños. Y atención a Vox, se pronostica una gran entrada para él en el Congreso, con entre 29 y 37 diputados. Ojo, porque podría incluso arrebatarle la cuarta posición a Podemos. Fíjense en lo cerca que están los porcentajes. De todas formas, la suma de las derechas no daría para poder gobernar. Y sin embargo, el Partido Socialista podría elegir con posibles pactos. Podría quedarse en la Moncloa con la ayuda de Podemos o si no también con la ayuda de Ciudadanos. Resumiendo, según el CIS, el Partido Socialista doblaría al Partido Popular, triplicaría a Ciudadanos y cuadriplicaría a Podemos en escaños. Pero como decíamos al inicio, en esta encuesta hay datos que no cuadran. Por ejemplo, en la pregunta sobre el recuerdo de voto. ¿A qué partido votó en las anteriores elecciones? Le preguntan a los encuestados, ellos responden, el 26% recuerda haber votado al Partido Socialista. Cuando en realidad, tan solo un 22% votó a los socialistas. Y también se ve ese baile de cifras en el Partido Popular. Porque según el CIS, un 21% dicen haberle votado, pero la realidad es que le votó un 33%. Y ya por último, atención a la pregunta, ¿entre qué partidos duda? Es decir, no sabe si votar al Partido Popular o al PSOE, el resultado es más del doble que los que no saben si votar a PP o a Vox. Y también sorprende que haya casi el mismo porcentaje de indecisos que no saben si votar a Partido Socialista o a Podemos o entre Partido Socialista y Ciudadanos. Como vemos, datos que no nos cuadran. Muchísimas gracias María.